La Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles, una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. ¿Qué es? ¿Está ahí? ¿Es? ¿Logán? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando quiere otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Negativo. Siento no haberte despertado. Pensé que te vendría bien dormir. Calma, chico. Escucha. Ray Lee ha encontrado algo. Coge el equipo, vamos. Equipo 2, ¿están cerca? Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Ray Lee, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Por aquí. Ray Lee, sí. Cúbrame. Despejado. Puede venir. Está cerca. La puerta. Derecha. Tenemos que seguir. Supongo que Ray Lee tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. No te conviene comer nada de aquí. No te conviene comer nada de aquí. No te conviene comer nada de aquí. Solo algo de fauna local. Todo bien. Vale. Pasamos al punto plata. ¿Recibido? Nos vemos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Recibido. Ahí está. No. 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 Sargento. ¿Sección asegurada? Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Los veo en la gasolinera. Entendido. Ray Lee. Ray Lee. Busca. ¿Oyes eso? Hay alguien ahí fuera. Espere a Ray Lee. Si se ataca al blanco, dispare a matar. Corregueselos. ¡Córregueselos! ¡Hombre abatido! ¡Aribe uno! ¡Aribe uno! ¡Aribe uno a las 11! ¡Puedo venir! ¡Ray Lee! ¡Ve! ¡Hombre abatido! ¡Aribe uno a las 11! ¡Aribe uno a las 11! ¡Ray Lee, quieto! Más reconocimiento. Qué vacío estés. Dos-uno. Otro encuentro con reconocimiento. Nos vemos en Overwatch. Tenemos que reagruparnos. Recibido. Vamos para allá. Ray Lee, ven. Me cago en... ¡Déjelo en paz! Su país caerá tan fácil como su gente ¡Ejecutan civiles! ¡Vamos, vamos! ¡Rainey, ven! ¡Necesito fuego de contención! ¡John! ¡Abandona mi cobertura! ¡Ha caído! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Abandona mi cobertura! ¡Abandona mi cobertura! ¿Por aquí? ¡Rainey, sigue! ¡Todas las unidades disponibles! ¡Contacto con la Federación en el muro! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Recibimos los bancos para allá! ¡Recibido! ¡La bandona sube verde en nuestra oposición! ¡Rápido el muro! ¡Contra Nailie, sigue! ¡Suscríbete! 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 Calma, chico, calma. Rayleigh, back! Logan, derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos. ¡Despejado! ¡Despejado! Cabo Davis, le toca transporte. Recibido. Me haré con un transporte. Logan, de seguridad por detrás. Recibido. ¡Recibido, conseguido! ¡Un edificio destruido! ¡Corto! ¡Avancemos! ¡Suscríbido al canal! ¡Atención! ¡Debido a los recientes ataques de la Federación! ¡Las reacciones quedan suspencidas! ¡Ya estamos, sargento! ¡Recibido a los recientes ataques de la Federación! ¡Las reacciones quedan suspencidas hasta el nuevo aviso! Repito, todas las reacciones quedan suspencidas hasta el nuevo aviso. ¡Venga! ¡Vamos a buscar al viejo! ¡Papá! ¡Papá! ¡He oído lo del ataque! ¿Todo bien, chicos? ¡Claro! ¡Acompáñadme! Papá, estaban ejecutando civiles. Lo sé. Sus equipos reúnen a todo el que pillen, esperando descubrir un acceso a la ciudad. Así es como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Papá? Mirad, chicos. Sois lo único que me queda en este mundo. Papá, escucha. Y también sois los únicos en quienes puedo confiar. Papá, escucha. Sea lo que sea, Logan y yo estamos listos. Los voy a mandar a Tierra de Nadie. ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo a la defensiva. Así que vais a ir fuera de mundo. Se unirán a un equipo de reconocimiento. Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo y... ¿Dónde en Tierra de Nadie? Un lugar que conocéis mejor que nadie. Vais a ir a casa. ¡Suscríbete al canal!